hola hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de convocatorias méxico nuevamente aquí en nuestro portal de becas news como se encuentran el día de hoy nuevamente aquí estoy con ustedes para brindarles la información de becas para estudiantes les voy a brindar la información de distintos programas de becas durante todo el vídeo donde les voy a proporcionar lo que son los requisitos los beneficios el monto a recibir y cómo pueden ser beneficiados a esta beca de igual manera les comento que si no pueden ver el vídeo en este momento les voy a dejar el enlace de este portal para que ustedes puedan ingresar fácilmente y leer la información en su debido momento al igual que también los invito a que se suscriban a nuestro canal de convocatorias méxico en méxico los estudiantes cuentan con un amplio catálogo de becas a los que pueden acceder tanto para lograr un desempeño académico exitoso como para mejorar su calidad de vida mientras realizan su información la oferta de becas para estudiantes se realiza por parte del gobierno mexicano de las instituciones educativas o de algunas organizaciones particulares fundaciones empresas y los apoyos van desde el nivel de preescolar hasta especialidades a continuación te brindaré algunas de ellas porque postular a una beca para estudiantes las becas y apoyos para estudiantes consisten en sustentos generalmente económicos para realizar estudios o hacer alguna investigación académica otorgados a personas cuyo rendimiento académico es sobresaliente o a quienes no cuenten con los recursos suficientes para costear estos estudios en este sentido postular una beca es una gran opción para hacer el camino más fácil el desarrollo de tus conocimientos y habilidades antes de continuar quiero comentarte que si no te brindo la información muy clara muy clara nuevamente te menciono que te dejaré el enlace para que tú puedas obtener y leer la información en su debido momento de igual manera si tienes alguna duda sobre la beca o cómo registrarte te sugiero que preguntes con los directivos de la institución donde te encuentres estudiando o donde se encuentren sus hijos estudiando bien esta es una lista de las becas más importantes que se encuentran disponibles para estudiantes en méxico mi beca para empezar se trata de un apoyo que ofrece el ejecutivo de la ciudad de méxico para beneficiar a estudiantes en niveles de preescolar primaria y secundaria así como estudiantes de centros de atención múltiple el monto del apoyo es hasta 400 pesos mensuales becas de excelencia académica estas becas son ofrecidas por el gobierno municipal de chihuahua pretenden brindar un apoyo a estudiantes de segundo hasta sexto grado de primaria y secundaria y del nivel superior el monto del apoyo es hasta de 4 mil 500 pesos queridos amigos al igual les comento que algunas de estas becas ya las tenemos compartidas en nuestro canal especificadas e individualmente becas para estudiantes de excelencia académica también existen otras becas de excelencia académica que son ofrecidas directamente desde las instituciones educativas del país beca pilares otro programa desarrollado por el gobierno de la ciudad de méxico constituye tres modalidades de beca y está dirigido a estudiantes de entre 19 y 29 años que cursen estudios de secundaria preparatoria universidad el monto del apoyo es hasta de 1200 pesos becas isfam con esta beca se benefician los estudiantes hijos e hijas de militares del ejército fuerza aérea y armada de méxico está disponible para todos los niveles educativos y su objetivo es promover la permanencia académica el monto del apoyo es hasta de 5000 pesos paquete de útiles escolares con esta beca se benefician los estudiantes mexicanos en los niveles de preescolar primaria y secundaria de instituciones públicas el objetivo es premiar el esfuerzo y dedicación de alumnos o alumnas para que continúen sus estudios y contribuir a la economía familiar beneficio un paquete de útiles escolares entregados en una sola exhibición durante el inicio del ciclo escolar beca de extensión para escuelas particulares también conocida como becas edomex es un programa desarrollado por el gobierno del estado de méxico y se dirige a estudiantes inscritos en escuelas particulares en los niveles de preescolar a posgrado la extensión total o parcial de colegiatura beneficio es a partir del 25 por ciento del costo durante el número de meses que correspondan al ciclo escolar cursado becas leona vicario se dirige a jóvenes menores de 17 años que se encuentran en situación socioeconómica vulnerable y que cursen estudios de educación básica o media superior son ofrecidas por el gobierno mexicano con especial atención a aquellos solicitantes que perdieron alguno o ambos padres a causa de la pandemia por covid el monto del apoyo es el en preescolares de 532 pesos primaria y secundaria 502 pesos y centros de centros de atención múltiples de 432 pesos becas para discapacidad y enfermedad como su nombre lo indica está orientada a brindar apoyo económico a estudiantes que presenten alguna discapacidad o que tengan enfermedades tales como vih diabetes o cualquier otro tipo de cáncer el monto del apoyo es hasta 830 pesos mensuales durante 10 meses becas gubernamentales asimismo existe un programa fomentado por el gobierno de méxico que se dirige a estudiantes con discapacidad o enfermedades crónicas degenerativas beca bienestar para las familias es una iniciativa por parte del gobierno federal que apoya económicamente estudiantes del preescolar primaria y secundaria de todo el país el monto del apoyo es hasta de mil seiscientos pesos bimestrales apoyo por covid 19 dirigido a estudiantes de guanajuato que cursen estudios en instituciones educativas públicas privadas o en universidades autónomas y que hayan perdido uno o ambos padres a causa del covid 19 el monto del apoyo es preescolar y primaria dos mil setecientos pesos secundaria tres mil doscientos cincuenta pesos media superior cinco mil setecientos pesos tcu y licenciatura es de once mil pesos becas líderes del mañana esta beca es auspiciada por el tecnológico de monterrey y premia estudiantes destacados en proyectos de liderazgo el beneficio es cobertura del 100% sobre el monto de la colegiatura becas al talento atlético y al talento artístico también desarrollado por el tec de monterrey estas becas reconocen el desempeño artístico o deportivo de los jóvenes estudiantes de dicho instituto a través de un incentivo monetario el monto del apoyo es depende de la oferta atlética artística de cada campus y el desempeño del solicitante en estas áreas beca benito juárez es un programa socioeconómico federal muy reconocido en todo el país que proporciona apoyo económico a estudiantes en el nivel de educación media superior el monto del apoyo es de ochocientos pesos mensuales entregados de manera bimestral durante cinco bimestres tu beca un programa ofrecido por el gobierno de querétaro que busca contribuir a la educación de los estudiantes universitarios y de preparatoria por medio de un apoyo económico evitando la deserción escolar entre la comunidad estudiantil el monto del apoyo es en preparatoria dos mil seiscientos pesos semestrales y universitarios tres mil setecientos pesos semestrales otras becas tu futuro con bécalos este apoyo es otorgado por la asociación de méxico bécalos y fundación televisa su objetivo es apoyar estudiantes en situación económica adversa para que puedan culminar exitosamente sus estudios se dirige a alumnos de bachillerato preparatoria universitarios inscritos en instituciones públicas el monto del apoyo es de mil pesos mensuales durante un máximo de 12 meses según el plan de estudios beca tablet con conectividad consiste en un apoyo temporal otorgado por la unam para estudiantes de recursos ilimitados que no cuenten con alguna herramienta informática para desarrollar sus estudios académicos el beneficio es se trata del préstamo de una tableta electrónica que se puede utilizar como modem para conectividad cuenta con una tarjeta sin para servicios de internet móvil hasta hasta 8.5 gigabytes mensuales la misma debe devolverse al concluir la beca beca de apoyo a la manutención una consiste en un apoyo económico exclusivo para estudiantes de licenciatura de la unam cuyos recursos sean limitados o pertenezcan a zonas vulnerables de la comunidad el monto del apoyo es de hasta tres mil seiscientos pesos en un pago único beca de movilidad internacional otro programa auspiciado por la unam que permite a estudiantes inscritos en una licenciatura desarrollar sus habilidades y conocimientos académicos en el extranjero estas becas cubren con el período de un semestre para la movilidad internacional el monto de apoyo varía en función del país del destino 82 mil para bolivia y colombia 95 mil para argentina brasil chile ecuador guatemala pero república dominicana y turquía 116 mil para costa rica españa estonia grecia hungría polonia portugal romania serbia y uruguay 126 mil para china italia república checa rusia y taiwán 139 mil para alemania bélgica canadá corea del sur dinamarca eeuu finlandia francia japón líbano noruega países bajos reino unido suecia y suiza becas de excelencia es un apoyo monetario otorgado a estudiantes mexicanos que estudien en el extranjero con rendimiento académico sobresaliente cuyo promedio mínimo sea de nueve puntos los niveles educativos que cubre esta beca son licenciatura especialidad maestría o doctorado el monto del apoyo en américa del norte es de 18 mil centro y sudamérica 15 mil unión europea 22 mil gran bretaña y países bajos 25 mil y resto del mundo 20 mil queridísimos amigos por mi parte sería todo en este vídeo como siempre es un placer brindarles la información a detalle si te gustó el vídeo deja tu manita arriba te comento que te dejaré un enlace de nuestro grupo de facebook para que formes parte de él te lo dejaré en la descripción del vídeo al igual que también te dejaré un enlace por si gusta realizar un donativo al canal de convocatorias méxico nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto